El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. El punto crítico. Esta vez nos trajo, nos viene a hacer una denuncia. El Consciencia de Dignidad presentó ante la CNDH 19 quejas sobre crisis ambiental, de las cuales 18 fueron rechazadas y solamente una de ellas procedió, pero esta no tiene como ningún acuse de recibo y no se sabe ni cuál fue de las 19 que presentaron. Exacto. Bueno, buenas tardes. Un gusto, Alan, y muchas gracias por la invitación al programa. Es correcto, nosotros presentamos como Fundación 19 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el tema de la crisis ambiental, señalando las responsabilidades de los distintos órdenes de gobierno frente al tema de la contaminación y pedimos distintas recomendaciones en donde también hicimos una serie de propuestas también para los distintos órdenes de los distintos órdenes de gobierno y no respondió la CNDH con una respuesta que se puede señalar o mencionar en dos vertientes. Por un lado, remitieron un buen número de quejas a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, lo cual por ley es lo que está bien, o sea, correspondería hacer, pero en cuanto al resto de las quejas del orden federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se declaró no competente. Con lo cual, nos preguntamos si, bueno, la salud de los mexicanos y el resguardo de la vida de los mexicanos y la forma en que afecta la contaminación a la salud, por lo tanto, a la vida de más de 20 millones de mexicanos, o por lo menos, al menos a 20 millones de mexicanos, estamos hablando de 20 millones de personas, pues no es una materia en la que sea competente la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En ese sentido, nos parece muy lamentable la respuesta de la Comisión, nos parece que probablemente vayamos a aprender que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es competente para nada en este tema y en muchos otros, por resguardar de verdad la vida de los mexicanos. Cuando venía en un Uber, el señor que manejaba el Uber me dice, en realidad lo que hacen es tomar los casos que les sirven para hacer publicidad y probablemente ese señor que uno puede ver como simple o que es solamente un chofer de un Uber, pues lo tenga mucho más claro que mucha gente. Y tal vez eso sea lo que haga la Comisión de Derechos Humanos nada más. Nosotros, en virtud de esto, vamos a armar un equipo de abogados, por un lado de la Fundación y otro externo, para estudiar una denuncia en la PGR por mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de la responsabilidad del funcionario público contra los funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. porque entendemos que, tanto legalmente como moralmente, pero también legalmente, no se vale que ellos se laven las manos como buenos burócratas, se desentiendan de un tema de esta magnitud y respondan muy suelto de cuerpo que no son competentes. Entonces, digamos, algunas de las quejas tienen propuestas muy serias, otras de las quejas pedían, por ejemplo, hay una que pedían medidas cautelares para que simplemente la norma 044, que corresponde a la Semarnat, a la Orden Federal, que es la que debería hacer regir las verificaciones de los camiones, de acuerdo a estándares internacionales. Cuando comenzó esto, cuando comenzó esta crisis ambiental, la Semarnat quería implementar la norma 044 a partir del 2018. Lo cual es una infamia desde la razón porque, es decir, se lo dejamos al gobierno que viene, ellos mientras tanto no hacen nada y siguen con la posibilidad de seguir cobrando dinero por abajo de las cámaras de transportistas. Ahora hay un anuncio de la megalópolis para tener nuevas normas ambientales que aparentemente incluirían los camiones, vamos a ver cómo funcionan, pero por supuesto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos podría haber emitido una recomendación o haber solicitado medidas cautelares para que esa norma entre en vigencia de una vez. Lo que vemos es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está actuando de una manera asolapada, bastante increíble, que me recuerda a la película El Infierno. No sé si viste la película El Infierno. Sí, sí, sí. En la película El Infierno hay una escena donde un funcionario federal le da una tarjeta a alguien para que denuncie a los narcos llegado el caso. Ese hombre que recibe la tarjeta era un narco que se pelea con su jefe y lo persigue el narco y va a una delegación y utiliza la tarjeta, llama al empleado federal que le dio la tarjeta y denuncia al capo narco. Y el empleado federal tiene el celular del capo narco y lo llama al jefe narco y le dice, mire a quién tenemos acá. Bueno, en este sentido, ¿qué está haciendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Recibieron las quejas nuestras? Hay una serie de propuestas nuestras que vemos que está tomando la Semarnat y que está empezando a implementar, desde luego sin llamarnos a nosotros, pero es demasiada coincidencia que hagan, que implementen la misma modalidad que nosotros proponemos en las quejas, mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que no son competentes para nada. Lo cual me parece una actitud perfectamente análoga a la de la película del infierno y una actitud infame. Te cuento cuál es, por ejemplo, una de estas propuestas que la Semarnat comienza a implementar y se toman en cuenta desde la megalópolis, solo que a los autores de la propuesta, que somos nosotros, no nos llaman. ¿Por qué no nos llaman? Es otro tema. Desde la Semarnat se empezó a armar un consejo, no sé si lo denominan consejo, pero sí, por lo menos un grupo de trabajo, donde han invitado al Centro Mario Molina, al IPN y a la UNAM para definir las políticas, las medidas que se tomen para combatir la contaminación ambiental. Esa es una propuesta nuestra, que está en las quejas, en donde también solicitamos que se incluya la sociedad civil. He visto notas de prensa que han hablado ahora también desde la megalópolis de la sociedad civil, pero creo que probablemente les resulte incómodo llamar a quienes estamos señalando las distintas responsabilidades y además estamos diciendo claramente dejen de hacer la finta, dejen de tomar medidas que son pura simulación y que no resuelven el tema, porque todos hemos visto, todos, absolutamente todos, desde los trabajadores de prensa, el ciudadano de a pie, la sociedad civil, todos hemos visto como la contaminación baja o nos favorece un mejor aire y medio ambiente con la lluvia y el viento, pero no porque hoy no circula o por la medida que ellos hayan implementado hasta hoy. Entonces, nos parece como demasiada coincidencia que ellos invitan justo a todos los organismos que nosotros proponemos desde la cátedra del IPN hasta la UNAM, hasta el Centro Mario Molina, pero no invitan a la sociedad civil y no nos invitan a nosotros. Nosotros hicimos dos propuestas claras en este sentido, en las quejas, una es que emitiera una solicitud respetuosa a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que emitiera una recomendación al Poder Ejecutivo Federal para que forme un consejo formado por el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, el Centro Mario Molina, organizaciones civiles, nosotros querríamos integrarlo, y los gobiernos que forman la megalópolis para que armen un consejo que planifique tanto la movilidad en la megalópolis como las medidas contra la contaminación y además algo que hasta ahora no ha hecho la megalópolis ni la Semarnat para que administre e implemente los recursos destinados al transporte público en la megalópolis. ¿Y por qué decimos esto? Porque Mancera fue a pedirle al gobierno federal 5.000 millones de pesos para transporte público, primero le dijeron que no, después desde la Secretaría, el secretario Videgaray le respondió que le iban a otorgar 7.000 millones de pesos y nosotros decimos que es más de lo mismo. En primer lugar, digamos, si uno se acostumbra a mirar conductas y ves que un gobierno como el de Mancera tuvo que ver con la línea 12 del metro como la realizó Ebrat, se gastaron 45.000 millones de dólares cuando al comienzo se iban a gastar 25.000 millones de dólares y el resultado es una línea 12 que no sirve. o miramos el aumento del metro ejercido por el gobierno de Mancera hace casi dos años cuando si ves lo que ellos recaudan por el aumento del metro a dos pesos que aumentaron el aumento del metro usan el metro unos 5 millones de personas por día eso te da más de cada ciudadano cada una de esas cinco personas que utiliza el metro por día hace por lo menos dos viajes al día lo cual te da por lo menos 20 millones de pesos más al día o sea cuánto recaudan en ese aumento del metro y ya no digamos al mes y al año y si ves después de dos años prácticamente no hay no hay diferencia en los resultados de cómo funciona el metro antes ahora bueno acá tenemos buenas tardes buenas tardes amigos monje cómo estás bueno un gusto llegando de puebla déjenme comentarles antes de que sigamos con la entrevista con nuestro buen amigo monje que ya sabe usted cómo es esta ciudad de méxico de complicado hay una un plantón la salida méxico puebla tiene encerrado tiene encerrado todo lo que es la vialidad desde los reyes la paz hacia puebla y también en construcción lo que es el tramo de la autopista de puebla hacia méxico entonces tramos que usted debería hacer en tiempo aproximadamente a un promedio de 100 110 kilómetros por hora bueno debería echarse como una hora y media de puebla para acá sin embargo bueno los recorridos son de más de tres horas y en algunos casos hasta cuatro así que perdonen pero aquí estamos cómo va lo del metro mira venimos así estamos comentando lo siguiente nosotros presentamos 19 quejas ante la comisión nacional de derechos humanos la comisión de derechos humanos respondió todas estas cartas son las respuestas y nos respondió en dos sentidos algunas quejas las derivaron a la comisión del distrito federal lo cual por ley está bien y otras y en otras quejas en todas las del orden federal ellos se declaran no competente con lo cual probablemente tengamos que estar concluyendo que la comisión nacional de derechos humanos no es competente para nada ni en ese tema ni en otros si en un tema como la crisis ambiental donde se ven afectadas la vida de por lo menos 20 millones de personas que viven en la megalópolis la comisión nacional de derechos humanos dice que no puede hacer nada y que no puede defender los derechos de los mexicanos probablemente un organismo que no tenga ninguna razón de ser nosotros como fundación frente a eso vamos a estudiar una estrategia jurídica para denunciarlos ante la PGR por más desempeño de sus funciones en cumplimiento de la responsabilidad del funcionario público es decir el delito de omisión a final de cuentas exacto hay una sola queja que han admitido que el oficio lo tiene el compañero donde no sabemos a qué queja se refiere porque si puedes ver no tiene no señala el número de oficio de la queja que aceptaron tampoco el tema y hay una cosa muy curiosa dicen nos envían este teléfono nos señalan este teléfono 56 81 81 25 extensión 1845 de la comisión dice también tendremos mucho gusto en atenderlo a usted o algún representante en las oficinas de la sexta visitaduría general esto en relación pero no dicen al asunto que se refiere no dicen ahora y vuelven a decir lo mismo que en los demás oficios estaba dándole una revisadita rápidamente a uno de los oficios todos dicen y todos dicen lo mismo expresa que la información es es de conocimiento público y que pueden tener acceso dice por los artículos 14 de la ley federal transparencia y acceso a la información pública gubernamental y 10 del reglamento de licha ley para la comisión nacional de derechos humanos o sea que simplemente los batearon perdón hay una cosa más llamativa este número marcamos hace un rato y dice que no funciona a ver si pudiéramos marcar de una vez bueno pues vamos a hacerle la prueba ¿no? porque en ese caso estamos como en 911 que hace dos años que lo iban a implementar que lo anunciaron y todavía hoy no es el 56 81 81 25 les damos que nos comunique y vamos a escuchar qué es lo que pasa este número lo tiene en el oficio número 26 6.365 de la comisión nacional de derechos humanos como pueden apreciar ustedes estamos marcando el número que dice el oficio que es el 56 81 81 25 y nos piden que llamemos a la extensión 1845 pero simplemente no entra la llamada por un lado le volvemos a insistir tercera ocasión y exactamente lo mismo no reporta las llamadas bueno ¿cómo tomarías esto? como un error de que no pusieron bien el número como una forma de mandar a la goma al que se dirija a ellos hay una cosa Eduardo que tenemos que ver si esto nos pasa a nosotros que tenemos acceso a los medios que estamos en el distrito federal como organización conciencia y dignidad que tenemos buenas relaciones con muchos políticos como muchos senadores y muchas senadoras ¿te puede imaginar lo que le pasa a una indígena de Chiapas de Oaxaca que asista a la a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que sean su amparo para que les resguarden sus derechos o sea mire yo que le diría Fabián Monge Marcelo él es representante de conciencia y dignidad y como ya escucharon ustedes se mueve en este ámbito imagínese a un simple mortal como usted y como yo si quienes están en el palatino no accesan a los dioses pues menos un simple mortal ¿no? los hombres de a pie ¿qué es lo que van a hacer Marcelo Monge Bueno yo soy un simple mortal pero sí quiero decir que es es distinta la posibilidad que tenemos de denunciarlos de armar una conferencia de prensa de tener un amigo como tú y poder estar en este espacio a la que tiene un ciudadano en una en la sierra por ejemplo ¿no? que no tienen acceso que no tienen acceso para la gente no todo el mundo tiene acceso a los medios en este país y mucho menos cuando cuando hay entidades oficiales que reparten dinero a diestra y siniestra para que no les saquen sus sus pecados para que no les aplaudan dice exacto dice Enrique Peña Nieto ¿no? exacto bueno exacto entonces creo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene la menor idea la lata que estamos dispuestos a darle ¿cuánto estamos dispuestos a mostrar que ellos deberían haber ejercido en esta crisis un papel rector o que quede claro que no sirven para nada en ese sentido vamos a buscar en este momento Diego estoy pidiendo a producción que nos hagan el favor de buscar al sexto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos si fuera posible en ese momento Diego que traten de localizarnos para que nos diga qué es lo que está sucediendo con este tipo de situaciones en total 19 quejas se han presentado por la situación ambiental en la Ciudad de México y en la megalópolis y no hay respuestas sí dentro de esta queja hay temas muy importantes como la verificación de los camiones como la norma 044 y vemos le comentaba Alan que que alguna de nuestras propuestas como la de que se formara un consejo nosotros le pedíamos respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que emiten una recomendación respetuosa por supuesto dirigida al Ejecutivo Federal para que se forme un consejo formado por el Centro Mario Molina por el Instituto Politécnico Nacional por la UNAM supuestamente la CAME es eso ¿no? bueno pero ahora está la Comisión que es Metropolitana de Medio Ambiente aunque no estaba formada por el IPN por la UNAM y por el Centro Mario Molina pero participan como asesores ¿no? pero ahora lo están integrando entonces si nos llama la atención que a partir de las propuestas nuestras los llaman los integran las propuestas nuestras también plantea que todo eso se haga con el apoyo invitando a organizaciones de la sociedad civil entre las cuales querríamos estar por supuesto y he visto notas que hablan también de la organización de la sociedad civil pero no se está haciendo Fabián Monge ¿cómo pedirle por ejemplo a la comisión o si se forma un consejo que actúen si no hay estudios sobre el tema? Vemos que se toman decisiones a bote pronto sobre las piernas y no nos han mostrado estudios que avalen las decisiones que han tomado ¿cuáles son las propuestas que ustedes tienen? Nosotros creemos que la comisión nacional de derechos humanos es un organismo muy importante por su naturaleza por las razones que la definen de su naturaleza por la que ha sido creada que debería participar en todo esto en la planificación de estas políticas y que debería ser un ente que nuclee a los interesados en las distintas instituciones en trabajar de forma seria porque hay instituciones en esto que deberían estar haciendo su parte como la Cámara de Diputados que no hacen un trabajo serio digamos que su trabajo no contribuye de una manera real a bajar la contaminación o a mejorar la movilidad como el hecho de que los diputados salgan en camioneta y siguen en bicicleta ¿no? Digamos expertos y no expertos gente con sentido común con buena voluntad si podrían trabajar en esto y si podrían sumar para decirte distintos aspectos por ejemplo ayer hablábamos en una entrevista que me hacían sobre el tema de los ciclistas ¿no? que los ciclistas andan en contramano que los ciclistas no respetan ¿en contraflujo? sí en contraflujo que los ciclistas no respetan ahí estamos mencionando un solo aspecto que nos muestra la falta de una visión integral o sea como el reglamento de tránsito fue hecho solo para recaudar y no comprende medidas sancionatorias para un ordenamiento de los peatones por ejemplo que no tengan solamente derechos que también tengan obligaciones como en Estados Unidos medidas que igualmente para los ciclistas que también pudieran ser objeto de sanciones en caso de que no cumplan con el reglamento de tránsito nosotros proponemos una vialidad única para los ciclistas creo que es algo para debatir no nos creemos dueños de la razón pero ¿cómo podés debatir con instituciones que te contestan con 30 cartas diciendo que no son competentes para nada y que te dan un teléfono para que te comunique que no funciona bueno así así están las cosas pero la pregunta de los 100 mil millones de pesos porque no puede haber de otra ¿no? ¿qué hacer? yo creo que mira en primer lugar es un tema de supervivencia o sea no es una cuestión en donde nos podamos quedar mirando cómo respiramos una nata de aire envenenado y hay políticos que hacen negocio nada más de esto y no le importa ni a ellos respirar aire envenenado con tal de hacer negocio y no se obtienen medidas reales para bajar la contaminación en ese sentido creo que como ciudadano primero hay que participar hay que llamar a los medios decir la opinión quejarse protestar sumar ideas y exigirle a los políticos que trabajen en serio que involucren a la gente que tenemos voluntad de llegar a soluciones y de aportar propuestas desde las ideas con una visión integral ellos han mostrado en todas partes que no tienen una visión integral del tema como lo vienen asumiendo y y en este sentido asumir como sociedad que que el destino colectivo lo hacemos entre todos que una actitud madura es decir pues no me puedo quedar mirando cuando esto a mí también me afecta obviamente todos respiramos a todos nos afecta y parece que hay gente que le afecta más el hoy no circula que que el aire que respira ¿no? Sí porque a final de cuentas también el hoy no circula representa movilidad por un lado tiempo en horas hombres perdida la disminución de la posibilidad del comercio mínimo un 20% de su capacidad imagínese una empresa que tiene que entregar documentos o entregar mercancía y no circulan sus vehículos ese día no trabaja aquellas personas que tienen un taxi Uber último modelo de esos de lujo computarizados que no contaminan ostensiblemente o de gran manera bueno pues ellos también tienen que parar un día a la semana por lo menos un 20% de sus posibilidades de hacer dinero o hacer negocio se ven extinguidas esas son las medidas que se han tomado se las han cargado a los ciudadanos todo el costo de las malas decisiones de las malas políticas de la inacción de las autoridades bueno lo soportan los hombros de los ciudadanos vamos a darle seguimiento Marcelo Monge Fabián Marcelo Monge te vamos a agradecer mucho el que nos dé esa oportunidad de darle seguimiento no nos contesta lo que es la comisión por un lado nacional de los derechos humanos tampoco semarnap vamos a seguirlos buscando espero que el martes tengamos ya la entrevista concretada con el visitador sexto visitador de la comisión nacional de derechos humanos y también vamos a buscar a Paquiano no al secretario de la semarnap para que nos platiquen cuál es la visión que tienen porque lo estamos viendo desde la óptica de los ciudadanos de los grupos sociales que se han movilizado ante este tema pero yo no creo que sean tan absurdos o que sean unos neófitos no quisiera utilizar la palabra idiotas en lo que quiere decir en cuanto a su definición en el diccionario no en la rea son personas que no entienden entonces no quisiera pensar que estamos en esa situación quisiera pensar que son funcionarios y que tienen argumentos y razones de mucho peso obviamente no el interés personal económico sino de mucho peso como para no aplicar medidas que permitan solucionar este problema en total cuántas solicitudes se les ha hecho a la Comisión Nacional de Derechos Humanos mira nosotros presentamos 19 quejas ahora tu postura la valoro mucho Eduardo me parece muy importante porque puede sumar es que hay que ver también por qué no lo están haciendo deben tener alguna razón de peso para no contar con los estudios suficientes necesarios a 10 años a 25 años a 50 años a 100 años de qué es lo que se debe hacer con esta ciudad ahora hay una cosa mira yo sí creo en el diálogo sí creo que hay que hablar sí creo que hay que escuchar y también creo que llegado al caso hay que confrontarlos por eso es muy importante lo que estás diciendo y que pudiera entrevistar al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que nos diga en palabras llanas porque lo que viene escrito en estas contestaciones en estos oficios simplemente no dice nada mire le voy a leer una parte dice respetable señor monjes y se lo dirige a Marcelo Fabián monjes en su calidad de presidente de conciencia y dignidad dice incumplimiento al acuerdo con el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco sexto visitador general hago referencia a su escrito recibida por esta Comisión Nacional el pasado 20 de abril viene el número de oficio que es el 28 mil 174 pero no viene la referencia a qué asunto se refieren ni el número de entrada del oficio y este oficio no corresponde con ninguno de las quejas que nosotros presentamos si ok en función de lo que estoy viendo y estoy leyendo dice que el sexto visitador entonces dice hago referencia a su escrito recibido por esta Comisión Nacional el 20 de abril mismo que derivó en el inicio del expediente citado no viene el número de expediente mediante el cual describe actos atribuibles a servidores públicos y que considera son violatorios de los derechos humanos al respecto al informo que derivado del estudio y valoración de los elementos que integran el presente expediente se advierte que los actos que motivaron dicha queja son atribuibles exclusivamente a servidores públicos de carácter local a tratarse de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Secretaría de la Ciudad de México imagínese que la CAME o sea esta Comisión Metropolitana de Medio Ambiente está constituido por un secretario federal por los gobiernos de los estados que están aledaños a la Ciudad de México es decir Puebla Hidalgo Tlaxcala Morelos entre otros bueno ahí estamos hablando ya por lo menos de dos ámbitos de gobierno federal y estatal y la que toma las decisiones es un ente federal y aquí nos están diciendo que los servidores públicos son de carácter local ahora hay una cosa en la que ellos están bien en este sentido y otra en la que es un problema de acuerdo a la ley si uno lleva una queja a la Comisión Nacional de Derecho Humano referente a la violación de un servidor público de un estado en este caso del gobierno distrito federal como probablemente se refiera a la que a las de Tania Müller y a los 18 mil 900 árboles talados ellos por ley se la tienen que derivar a la del gobierno distrito federal el gobierno distrito federal tiene 6 meses por ley para expedirse y si no hizo nada Marcelo Fabián Monge quiero decirte que hay una ley federal de medio ambiente y esta está siendo violada entonces independientemente de quien la viole si sea una autoridad municipal estatal o federal están violando una ley federal por tanto corresponde al ámbito federal y ellos acá no se dan por enterado o sea aquí lo que están diciendo que las autoridades son locales o sea dice la autoridad que viola la norma es local entonces acude a la instancia local bueno imagínese que tenemos el caso de la Casa Blanca donde el investigador pues es empleado del investigado aquí sucedería prácticamente lo mismo si fuera si lo de la Casa Blanca se lo hubieran llevado a la Comisión Nacional de Derecho Humano ellos lo derivarían al Estado de México porque la Casa Blanca está en Huizquilucal ¿no? si no me equivoco no está en el Distrito Federal en el Distrito Federal como si eso no nos afectara a toda la megalópolis y además tiene repercusión en los Estados de la República exacto y por otro lado ¿cómo tomas tú? te pregunto un profesional del periodismo con muchos años de experiencia un mexicano con una trayectoria célebre importante una persona respetuosa ¿cómo tomas tú que te respondan con un oficio donde viene un número de teléfono que no funciona? Bueno ¿qué te voy a decir? espero que sea un error de dedo y que no sea malintencionado pero vamos a buscar a los responsables en la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que de viva voz nos contesten ya tenemos el punto de vista de conciencia y dignidad de Marcelo Fabián Monjes vamos a darle seguimiento la semana que viene si nos los permites claro te agradezco muchísimo Eduardo es un gusto poder estar en tu programa y bueno acá estamos nosotros vamos a ir señalando los distintos órdenes de gobierno que que no cumplen que no toman las medidas que corresponden para terminar con la contaminación y para hacer una movilidad razonable ya no digamos inteligente y razonable y que lo que tenemos que hacer es un movimiento social que bueno que les ponga el dedo en la llaga a esos funcionarios que acusan este delito de omisión porque el omitir el no hacer lo que deben hacer nos está perjudicando no sólo en la salud en la economía y en las relaciones de todos los ciudadanos de esta gran ciudad de México y de la megalópolis dirían algunos pero yo voy más lejos de la república mexicana de este país ya hay estados de la república como Nuevo León donde sus ciudades principales su ciudad capital Monterrey se ven gravemente afectadas por situaciones como estas Guadalajara Jalisco que son dos de las ciudades más importantes de la república mexicana donde como no se hace nada están cayendo en la misma situación no aprenden se topan con la misma piedra una y otra y otra vez tenemos que movilizarnos como sociedad muchísimas gracias gracias Eduardo un gusto muchísimas gracias nos vamos a un corte y regresamos gracias